¿Cuánto falta? ¡Lilo! Busco algo... algo inusual, algo maravilloso, algo mágico. Un cocodrilo que canta. No te preocupes, volveré. Si alguien pregunta, diles que eres de peluche. Bienvenidos a su nuevo hogar. Este es mi cocodrilo, Lilo. ¡Jos, a despertarse! ¡Venga! ¡No es peligroso! ¡Es un cocodrilo! Está solo, como yo. ¿Ya estás despierto? No sabe hablar, pero sabe cantar. ¡Hay un cocodrilo en la casa! ¡Ay, madre! ¡Lilo! ¡Yo también te quiero! No me lo puedo creer. Tenemos un cocodrilo viviendo en nuestro desván. ¡Eso ha sido impresionante! El ayuntamiento tiene que hacer algo. Desde que lo conocí, lo ha cambiado todo para mí. Y no solo para mí, para vosotros también. ¡Escóndelo! Tenemos que enseñarle a la gente que no le tengan miedo. A todas las unidades, tenemos un cocodrilo en una moto. ¡Lilo! ¡Lilo! ¡Nilo! There's nothing holding me back